...21 y se va a extender hasta el día de mañana, donde se tiene contemplado operar aproximadamente a 200 personas que han sido elegidas previamente en una evaluación preoperatoria. Se evaluaron aproximadamente 700 personas con diagnóstico de terillo en catarata para poder elegir así muy bien por parte de la ONG, que es quien aporta la mano de obra, por decirlo de esta manera, el recurso humano, los cirujanos oftalmólogos que están operando estas personas. Ellos han decidido beneficiar a aquellas personas que tengan un compromiso más de la visión. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no estén viendo. Aquellas personas que no tengan seguro social, aquellas personas de escasos recursos para poder beneficiarnos. Próximamente se va a estar iniciando un nuevo proceso de evaluaciones porque se quiere hacer una actividad como esta nuevamente en el mes de junio o julio, a mediados de año, para poder beneficiar a más personas. ¿Cómo las personas pueden acceder a este beneficio? Bueno, principalmente, ya lo hemos dicho, personas que no tengan seguro social, personas de escasos recursos, adultos mayores principalmente y que tengan un problema bastante avanzado de la vista, que sea un diagnóstico de cataratas o terillo avanzado. También pueden acercarse a una instalación del Ministerio de Salud, solicitar esta evaluación y cuando se estén haciendo ya las citas preoperatorias, se van a estar informando de esas fechas para que las personas puedan ser candidatos para estas cirugías que se están haciendo completamente gratis. Son cirugías que sabemos que son costosas a nivel privado y a nivel de la caja del seguro social siempre hay algo de demora quirúrgica, así que esto viene a beneficiar a muchas personas y logrando entonces darle esta nueva visión a estos pacientes que más lo necesitan y en esta ocasión principalmente en el área de Tortí y en el área de Panamá Este. ¿Y qué periodo va a ser? ¿La fecha? ¿Ya las personas están evaluadas? Ya las personas para esta jornada están preseleccionadas, se está realizando durante esta semana, el último día va a ser mañana. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellas personas que no se habían enterado, aquellas personas que no estaban en el listado, no es que ahora tienen que correr para la instalación, sino que estar muy pendientes porque la buena noticia es que esto se va a continuar haciendo. No es la primera vez que se hace ya en otros años, se han realizado estas jornadas de cirugía de cataratas y terillos por parte de la ONG Panama Mission, conjuntamente con el Ministerio de Salud, pero cada año se trata de mejorar la organización y para este año ha sido espectacular, ha sido muy rápida, no ha habido mayores atrasos, ya las personas que estaban precalificadas tenían una fecha y una hora para cirugía y se ha cumplido con esto. Adicional al proceso de las cirugías también se ha estado llevando a cabo una feria de salud con atención de medicina general, odontología, y también la ONG trajo lentes para regalarle a aquellas personas que lo necesitaran. Le repetimos, aquellos que estén interesados, esto es un proceso, primero que si la persona comienza a tener un problema de la vista, es recomendable ir a una instalación de salud para que se le haga el diagnóstico y si califica con uno de estos dos diagnósticos, catarata o terillos, podría ser entonces un precandidato para estas cirugías sin costo alguno que se van a estar realizando a mediados de este año la próxima jornada. Repetimos, para este año la jornada ha sido muy exitosa, la meta 200 personas operadas de cataratas y terillos en el Minsa Capsi de Tortilla por parte de Panama Mission y el Ministerio de Salud. Excelente noticia, doctora, muy buena noticia, muy buena noticia, doctor. Bueno, estamos pendientes ya a los oyentes y vamos a estar publicando sus declaraciones en nuestras redes sociales para compartir esta información y que esté al alcance de toda la población panameña que necesita este tipo de operaciones y que enhorabuena ustedes como el gobierno y como empleados públicos pues están dándole esta oportunidad a las personas de mejorar su salud y su calidad de vida. Que tengan buenos días, doctor Carlos Batista. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.